Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya estamos a viernes 20 de agosto de este año 2021 y con mucho gusto los recibimos aquí en Super 9 Noticias. Yo soy Lina Mendoza y con esto comenzamos. Hay que poner por delante la realidad, hay que respetar a la gente, que puedan ser más competitivos, que les pueda y que en esta ocasión nos encontramos transmitiendo desde la cabecera municipal de Landa de Matamoros. Y bueno, pues les comento que estuvimos esta semana en la Sierra Borda Queretana y tuvimos la oportunidad de entrevistar a Marina Ponce, ella es presidenta municipal del municipio de Landa de Matamoros y nos platicó sobre este tercer informe de gobierno que fue precisamente la semana pasada. Ya estuvimos muy a gusto platicando con ella, vamos a verlo. Hola amigos de Super 9, estamos aquí en la presidencia municipal de Landa de Matamoros, este bellísimo municipio de la Sierra Borda y estamos precisamente porque queremos platicar con la maestra Marina Ponce, ella presidenta municipal de aquí de este municipio de Landa de Matamoros y maestra Marina, que nos da muchísimo gusto, de verdad, estamos muy emocionados de estar aquí y agradecerle enormemente recibirnos en este día, buenos días. Sí, muy buenos días, son bienvenidos y nos da gusto que pues hoy se encuentren aquí en Landa de Matamoros. Muchas gracias y pues bueno, platicar a todos nuestros amigos que nos están viendo, que acaba de pasar su tercer informe de gobierno, nos puede platicar un poco cómo ha sido el balance de estos tres años dentro de este gobierno. Sí, pues este, acerca de ahorita en los tres años pues han sido, hemos sido trabajando en cada una de las comunidades, pero además pues este, hemos logrado concretar diferentes proyectos, diferentes obras en las comunidades que pues hacía cerca de 20 años que pues no eran atendidas, sin embargo, pues hoy la gente está muy contenta porque pues se logró, claro, siempre al respaldo y al apoyo de nuestro gobernador Pancho Domínguez. Y bueno, pues dentro de estos tres años me imagino que han pasado muchas situaciones, ¿cuáles han sido los logros más importantes de su administración? Sí, pues este, el logro más importante pues han sido la comunicación entre las vialidades que hay de Aguasarca, Landa, donde hoy este se logró pues un circuito cuatro los cafetales con una inversión de más de 90 millones de pesos. Y pues aparte de ello también este, otras localidades en lo que han sido pues calles, arreglar este, pues también este, sus caminos que van a diferentes comunidades, puesto que Landa pues tiene sus comunidades muy alejadas y que han estado sus caminos muy deteriorados, sin embargo hoy esta administración pues ha mejorado esas vialidades y pues para nosotros eso ha sido uno, algo muy, una obra muy importante, impactante, también este lo que ha sido el tema de educación, donde escuelas como Cabecera Municipal, este, El Lobo, Tres Lagunas, entre otras comunidades, pues este, las escuelas las han, se han rehabilitado, baños que estaban muy olvidados, que es algo muy importante para la salud de los alumnos, pues hoy están en buenas condiciones. Ese es el tema de educación, también el tema de salud, ahí también pues nosotros municipios le hemos apostado, hemos arreglado algunos este, casas de salud que le llaman, donde se les da pues los primeros auxilios a las personas de comunidades, mientras se acercan a llegar a, a, pues ahora sí a los hospitales que, que hay en Lagunita, Landa y especialmente hasta Jalpan, pero ahí también se le ha dado la atención, se ha invertido y nosotros como municipio, pues hemos logrado, pues también llevarles el apoyo del material que necesitan en esas casitas de salud para dar, este, la atención de, de primeros auxilios. Y, y además también, pues este, algo muy importante que estamos por iniciar, el tema de, de seguridad, pues tendremos nuestro C4 aquí en, en nuestro municipio, que es una prioridad y una necesidad, y que la seguridad, pues es importante para el municipio, este, se, se da la atención, el gobernador Pancho Domínguez, pues nos ha equipado de pantallas, cámaras, nos ha equipado de, en este caso también de, de lo que necesitan nuestros policías como uniformes, también, este, patrullas, hoy, hoy tenemos más patrullas, también el tema de, de lo profesional, donde ellos, este, van a tomar sus cursos, donde ellos se capacitan para poder, este, pues dar una mejor atención y respuesta a los ciudadanos. Nos falta, claro, nos falta todavía, pero pues para eso estamos, para seguir avanzando en el tema de, de seguridad. Y, bueno, pues sabemos que también en tres años han pasado muchas cosas. ¿Cuál ha sido uno de los retos más difíciles a los que se ha enfrentado en esta administración? Pues el reto más difícil que hemos enfrentado, ay, que ha sido a, pues a nivel mundial, pues ha sido esta pandemia, que hoy estamos, pues, viviendo y, y que ya tenemos un año. Eh, pero para nosotros, pues eso ha sido, la pandemia ha sido también parte de, de unidad y de estar más cerca de los ciudadanos, porque aquí nosotros nos hemos acercado a las comunidades, hemos dado la atención, les hemos llevado despensa, les hemos llevado, pues, alimentos, este, verduras, así como frutas. En, 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 en estar cerca de ellos y decir, pues, aquí estamos contigo, pero la pandemia, pues, ha venido a afectar en lo, en lo económico, en este caso, en lo cultural. Y hoy nosotros, este, pues, estamos preocupados porque hoy estamos viviendo otra situación difícil que, pues, este, se viene, ¿verdad? Esta situación de, de esta pandemia, donde hoy aquí en nuestro municipio, pues, ya hay, este, varios casos, el cual, pues, este, estamos preocupados, pero sin embargo, no bajamos, este, la guardia. Y hoy nosotros estamos atento, ahorita hemos invertido en oxígeno, este, cerca de, de medio millón de pesos para poder, este, atender a las personas que hoy están en casa y que, sin embargo, necesitan de un oxígeno, pues, ahí estamos nosotros apoyando y, y ahora sí que, pues, esto nos viene a afectar a, a todos y muy preocupante, la verdad. En esta tercera ola, precisamente. Claro, en esta tercera ola, o sea, es la que nos está ahorita afectando porque hoy se ve, se ve la diferencia donde nosotros escuchamos y nos enteramos que cuántas personas están en su casa atendiéndose. Maestra, y, pues, los landenses le han dado la confianza nuevamente para ser su presidenta municipal y qué, y qué viene para el próximo gobierno. Pues, sí, este, nuevamente la ciudadanía, pues, vuelve a, a tener, este, la, la confianza en su servidora, lo cual, pues, este, hoy mi compromiso es el doble, el doble de trabajo, de gestión, porque aquí es ir a gestionar, tocar puertas, tanto en México como en el Estado, Querétaro, donde hoy tenemos que, tengo que bajar esos recursos para seguir respondiéndole a la gente. A las comunidades, porque ellos, pues, han tenido esa, esa confianza y, y, pues, nosotros estamos dispuestos a trabajar y, y llevar a, nuevamente con lo que nos sigue faltando, porque nos sigue faltando aquí un, un camino muy importante, que es el de neblinas, el cual el proyecto ya está. Y, pues, ya presentaré en pocos días a, a nuestro, este, gobernador electo, Mauricio Curi, para que él, pues, dé la atención y darle seguimiento a ese, a ese proyecto. Igual, otro proyecto de impacto, Lagunita de San Diego, otro proyecto que traemos en Aguazarca, Lagunita, Alanda de Matamoros. Entonces, nosotros, este, ya tenemos proyectos en puerta para darle continuidad a ello y poder seguir trabajando. Creo que hoy nosotros tenemos una doble responsabilidad, porque los ciudadanos volvió a confiar en nosotros. Maestra, algo más que quisiera compartir con nosotros y con el auditorio. Bueno, pues, aquí, este, compartirles, ¿verdad?, que este, este gobierno, como siempre lo he dicho, es, este, de puertas abiertas, es para todos. Hubo un momento de, de política, pero yo pienso que después de la política, pues, este, este gobierno, pues, tiene que trabajar, este, con todos y para todos, los ciudadanos, independientemente de las ideologías políticas que, que tengan los ciudadanos, es muy respetado. Y ahora, pues, nuestra encomienda es, este, seguir trabajando para todos ellos, porque juntos podemos lograr, este, mejor trabajo, mejores oportunidades para todos juntos, nos irá mejor. Asimismo, quiero agregar que nos sigamos cuidando, que nos sigamos manteniendo en casa, sigamos los protocolos, que, que ya hemos estado llevando a cabo, porque todos sabemos que usar el cubrebocas, este, ir a lugares, lo menos que se quiera, una persona por familia, guardar nuestra distancia, y seguir, este, pues, en, en nuestros hogares, si es posible, ¿verdad?, los que podamos estar, para que, pues, este COVID-19, esta pandemia, pues, no se extienda, pues, a más familias, porque, pues, este, pues, este es un tema muy delicado, es algo que, que es muy difícil de, de superar, pero, pues, es lo que yo les puedo decir a, a la ciudadanía. Muchísimas gracias, maestra, por esta entrevista, y, pues, estaremos muy atentos a este nuevo, a esta etapa de gobierno. Sí, pues, yo igual le agradezco por la atención y por estar aquí, y, pues, muchas gracias a, a todos. Continuamos en el estudio. Esta semana estuvimos presentes en la inauguración de esta exposición Marún, que son una serie de murales en el Centro Cultural Gómez Morín, que están maravillosos. Estuvimos, pues, con sus creadores, elaborados por nueve arte urbano, y, de verdad, fue una experiencia muy enriquecedora. Invitamos a todas las personas que asistan ahí, en el Gómez Morín, al Centro Cultural Gómez Morín, para que sean testigos de estos maravillosos murales. Vamos a ver. Hola, soy Edgar Sánchez, fundador de Nueve Arte Urbano. Y estamos en el Marún, el Museo de Arte Urbano de México, en las instalaciones del CESEC, el Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro, Manuel Gómez Morín. Mi nombre es Edgar Sánchez y soy el fundador de Nueve Arte Urbano. El día de hoy los queremos invitar a que conozcan el Marún, el Museo de Arte Urbano de México, que ha sido producido por Nueve Arte Urbano, con la contribución de decenas de artistas queretanos, mexicanos y de todo el mundo. Y lo que hace diferente a nuestro museo aquí en Querétaro es que narramos una historia. Nos gusta decir que estamos creando un códice, un códice contemporáneo y además es un códice muralista grafitero. En este caso, justo detrás de mí, en este primer mural, podemos ver la creación de México. Digamos que en el cosmos se empieza a manifestar una presencia etérea y esa presencia levanta las manos con el poder de su intención. Y en sus manos podemos ver un lago. Del lago nace una piedra y de esa piedra se manifiesta la vida y la naturaleza en la forma de un nopal. Y al nopal se va acercando una serpiente y del cielo baja un águila al mismo tiempo. Es justo el instante antes de que el águila se coma la serpiente y nazca México. En este segundo mural tenemos una pieza muy poderosa que nos habla del mestizaje mexicano. Podemos ver este ser que del lado derecho tiene la cabeza de Quetzalcóatl que habla y al hablar construye el mundo. Y del lado izquierdo vemos los rasgos de San Francisco que también bendice. El artista es el canadiense Jason Botkin y con esta pieza nos dice a todos los mexicanos que hay mucho poder en el mestizaje, en el mestizaje que nos da nacimiento como pueblo. Y nos recuerda que debemos de tener conciencia del poder que hay en aquellos ancestros que a veces olvidamos. Esas personas que llegaron a esta tierra caminando a lo largo de muchas generaciones por el estrecho de Berín y que habitaron América hace 15.000 años. También tenemos al mismo tiempo que honrar a los otros ancestros que llegaron aquí navegando hace 500 años. Podemos ver cómo entre sus ropas se manifiesta el pueblo, a veces sediento, a veces satisfecho. Esta pieza nos debe de inspirar a renovarnos y sacar una creatividad única, distinta, muy mexicana, muy mestiza que nos dé nuestro lugar honroso en el contexto mundial. En esta ocasión estamos justo frente a la entrada del Museo del Péndulo y podemos ver en la rotulación del edificio que se trata de un museo dual. Por dentro es el Museo de Ciencia y Tecnología y tiene el péndulo de Foucault, pero por afuera está vestido de murales, que es el Museo de Arte Urbano de México, el Marún. Y me encanta que sea así porque me recuerda al Templo Mayor. En la parte superior del Templo Mayor había un templo doble. Uno estaba dedicado a Huitzilopochtli, que es celeste, es el sol. Y el otro era a Tlaloc, que es terrestre, la atmósfera y la lluvia. Este mural lo hizo Cermó, artista mexicano. Y podemos ver cómo retrata hasta arriba a un hombre que carga dos grandes cubetas llenas de agua. Y se trata de Tlaloc. Y Cermó nos dice, es que le hemos puesto más difícil el trabajo a Tlaloc en las ciudades, porque ahora es muy problemático llevar el agua para que todos la podamos consumir. Ahí lo podemos ver haciendo un gran esfuerzo, cargando el agua en sus propios hombros. Y rodeado de dos seres híbridos que nos recuerdan el hecho de que todos los seres humanos venimos del agua. Me encanta este lugar. En el año 2018, Nueve Arte Urbano produjo y curó una serie de murales que llamamos El Agua es Una. Y lo hicimos en colaboración con una organización de Estados Unidos, Compagia CID, y con decenas de artistas queretanos, mexicanos e internacionales. Fue fantástico. Durante un mes entero estuvimos a rapel, en grúas, en andamios, debajo del sol. Y tenemos esta hermosa pieza en el domo del péndulo. Podemos ver cómo este códice de murales grafiteros nos narra la cosmovisión según las culturas mesoamericanas. Entonces ellos, como descubrimos en los poemas de Nezahualcóyotl, hablan de una entidad que se manifiesta de manera cósmica y se crea a sí misma, para después dividirse en dos, una pareja cósmica, Tonacatecutli y Tonacacíhuatl. Y estos dos producen a cuatro, digamos, hijos, aunque debemos entender que son conceptos que están más allá de lo humano. Son los cuatro tezcatlipocas, que podríamos decir que también son los cuatro elementos o las cuatro direcciones del universo. Y estos cuatro tezcatlipocas son también los cuatro pilares del mundo. Es por eso que el domo está dividido en cuatro murales y en el pináculo podemos ver las caras de estas cuatro entidades. Hay otro misterio que no se alcanza a ver desde aquí porque solo se ve abuelo de ave o abuelo de helicóptero o de dron, y es el disco del calendario azteca. Seguramente lo podrán ver en alguna de las tomas de dron. ¿Qué pasa con México? Tenemos esta información con nuestro compañero Ede Rubio y comentarles que la Cofepris aprobó el uso de emergencia de esta vacuna, la vacuna moderna, esto para COVID-19. También, pues todo lo relacionado al regreso a clases, la CEP definitivamente eliminó la carta responsiva que en un principio se había comentado, en donde los padres de familia, ellos firmaban de que pues autorizaban y pues ahora sí que todo lo que les sucediera a los niños en las escuelas, que daban las instituciones exentas, eran los padres de familia los responsables, eso se ha eliminado. Y también, pues el gobierno de México ya está entregando o está procesando las solicitudes de refugiados para ciudadanos afganos. Vamos a la noche. El gobierno de México anunció este 18 de agosto que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios aprobó el uso de emergencia para la vacuna moderna, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Esta autorización a la vacuna moderna se suma a las ya otorgadas por la Organización Mundial de la Salud y más de 65 agencias de regulación sanitaria en todo el mundo. La Fiscalía General de la República habría solicitado este 18 de agosto una ficha roja de la Interpol en contra de la conductora peruana Laura Bozo, quien ahora podría ser arrestada en varios países del mundo. El pasado miércoles 11 de agosto, un juez federal vinculó a proceso a la conductora peruana por el presunto delito fiscal por 12 millones de pesos obtenidos mediante la venta indebida de un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria para garantizar el pago de un adeudo por 13 millones de pesos, 769 mil. La científica del Instituto Politécnico Nacional, Paola Castillo Juárez, desarrolla un biofármaco a partir del diseño de cuatro péptidos, los cuales una vez sintetizados, probaron tener una eficacia por encima del 90% contra la replicación del coronavirus SARS-CoV-2, por lo que al representar una alternativa viable para el tratamiento de la COVID-19, en breve se iniciarán los trámites de la patente. El gobierno de México anunció este miércoles que comenzó a procesar las primeras solicitudes de refugio por parte de ciudadanos afganos, especialmente mujeres y niñas, tras la reciente ofensiva talibán con la que tomó el control del país asiático. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, vio a conocer que en conjunto con Guillermo Puente Ordórica, embajador de México en Irán, se iniciaron estos procedimientos. Mertina Gómez, secretaria de Educación Pública de la SEP, advirtió que en el regreso a las clases presenciales no se cerrarán escuelas, aunque se registren casos de COVID-19. De igual forma, agregó que para el regreso a clases ya no se contempla la carta compromiso que debían llenar los padres de familia. Pero ¿qué pasa en el mundo? Precisamente hablando de esta toma ya de gobierno de los talibanes a Afganistán, pues ya tenemos todo lo relacionado a ello, la toma de Kabul, el control de los talibanes allá en Afganistán, también pues el número de fallecidos a una semana de este terrible terremoto allá en Haití, y sobre todo Bolsonaro, el presidente de Brasil, pues usó datos falsos para afirmar que Brasil inflaba muertes por COVID. Vamos a verlo. Tiroteo en Reino Unido deja varios muertos y heridos. El jueves pasado, seis personas, incluyendo al supuesto atacante, murieron en un incidente grave con arma de fuego en Plymouth, al sur de Inglaterra. Autoridades de los condados de Devon y Cornwall informaron que se trató de un incidente crítico, más no de un acto terrorista. Al llegar al sitio, dos mujeres y dos hombres estaban muertos en el lugar, mencionó la policía en un comunicado la madrugada del viernes, horas después de lo ocurrido. Otro hombre que se cree que fue el atacante también estaba muerto en el sitio, agregó la nota policial. Más de 1940 fallecidos tras potente sismo en Haití. Según un nuevo reporte, el número de víctimas mortales por el terremoto, con una magnitud de 7.2 grados del pasado sábado, asciende a los 1941, mientras que el de los afectados se encuentra cerca de los 9.900 heridos. Tras continuas réplicas en la noche, los residentes y el personal de rescate se esforzaron con recursos limitados para encontrar sobrevivientes bajo los escombros. El terremoto forma parte de los 10 sismos más letales de los últimos 25 años en Latinoamérica y se registró a unos 12 kilómetros de la localidad de San Luis del Sur, con un hipocentro de 10 kilómetros de profundidad y también se sintió en Cuba y República Dominicana. El primer ministro indio anuncia plan de 1.35 billones de dólares para estimular la economía. El pasado domingo, al celebrarse el 75 aniversario de la independencia de Nueva Delhi, el primer ministro, Narendra Modi, informó que la India lanzará un plan nacional de infraestructura de 1.35 billones de dólares para impulsar la economía del país. El plan se centrará en impulsar la productividad de las industrias y la creación de empleos. Ayudará a los productores locales a ser competitivos a nivel mundial y también desarrollar oportunidades de nuevas zonas económicas en el país, aseguró Mood. Como resultado de la pandemia, la economía de India se contrajo 7.2% en el año fiscal que terminó en marzo, cayendo las exportaciones en 290.600 millones de dólares. Talibanes toman Kabul y con ello el control de Afganistán. Luego de que las últimas tropas estadounidenses dejaron Afganistán, con un par de semanas los talibanes retomaron el control del país justo al conquistar de nuevo Kabul, capital del país. El aeropuerto de la ciudad ha sido testigo de personas intentando escapar, pues miles de ciudadanos intentan huir del régimen de los talibanes, en donde las mujeres y minorías se ven completamente afectados. Luego del escape del presidente el pasado domingo, junto con todo el personal de la maja de estadounidense, a palabras del ministro de Defensa británico, Afganistán representa un fracaso de la comunidad internacional. Bolsonaro usó datos falsos para afirmar que Brasil inflaba muertes por COVID-19. El grupo parlamentario tomó declaración a Alexandre Márquez, un funcionario del Tribunal de Cuentas de la Unión, quien admitió ser autor de un papel de trabajo, que Bolsonaro citó como si fuera un documento oficial de ese órgano fiscalizador, para afirmar que el Brasil tenía al menos un 50% menos de muertos por COVID-19. La información fue desmentida en su momento por el TCU. Aún así, Bolsonaro insistió en que documentos de ese organismo admitían la posibilidad de que los muertos por COVID-19 fueran exagerados. ¿Pero qué pasa en Querétaro? Tenemos esta información con nuestro compañero Emanuel Amaro. Él nos platica sobre este sexto informe de Pancho Domínguez, que sucedió el día domingo, el domingo pasado. Y también el grito de independencia, esta ceremonia tan tradicional, ahora se realizará, se ha anunciado que se realizará, sin embargo, con un plaza de armas vacíos. También, pues Luis Nava, presidente municipal de Querétaro, se reúne con Santiago Nieto. Vamos a verlo, no le cuento más. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, presentó ante la legislatura su sexto informe de gobierno, donde destacó que dejará finanzas sanas y también un estado en el que vive con tranquilidad y crecimiento. Recordó que, al recibir la administración, en octubre de 2015, la deuda pública era por 1.144 millones de pesos, la cual liquidó y convirtió a Querétaro en una de las entidades en contar con deuda cero. Manifestó que Querétaro es primer lugar a nivel nacional con el Índice de Transparencia y Disponibilidad de Información Fiscal 2021. En el acto, se hizo un homenaje luctuoso a las más de 5.000 personas que no han logrado vencer al COVID-19. Domínguez Servién manifestó que, gracias a la disciplina financiera que guarda la administración, fue posible equipar hospitales y habilitar espacios de salud dotados de recursos humanos, medicamentos e insumos, así como la implementación de plataformas de atención ciudadana. En el seguimiento de los protocolos de salud, el grito de independencia el próximo 15 de septiembre se realizará igual que en el 2020, en el que Domínguez Servién salió al balcón con solo algunos invitados y su familia, apuntó José de la Garza Pedraza, oficial mayor del estado. Dijo que únicamente habrá pirotecnia el próximo 15 de septiembre en el grito y el gobernador estará acompañado de su familia, representantes de los poderes y algunos integrantes de su gabinete. Manifestó que por esas fechas no se realizarán eventos masivos. En una encuesta que realizó el call center de atención, se identificó que el 98% de los contagios se dieron en viajes de graduación o vacaciones y reuniones familiares, apuntó José Ramírez Arguello, secretario de Salud del estado. Mencionó que si las personas hacen reuniones familiares, son responsables de lo que pueda pasar y que en algunas ocasiones llegan hasta la intubación de pacientes. Mencionó que el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer tiene un área especial para COVID-19. El presidente municipal de Querétaro, Luis Navá, acudió a las oficinas del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, para informarle del trabajo que lleva a cabo el municipio en materia de prevención y combate a la corrupción, así como de los planes a desarrollarse en la nueva administración. Luis Navá reiteró su compromiso para trabajar de la mano con la UIF y seguir manteniendo a Querétaro como un referente nacional por el transporte y correcto uso de los recursos públicos. Y desde Querétaro nos vamos directamente hasta la Sierra Gorda con nuestra compañera Denise Bueno. Ella nos platica sobre Marina Ponce, este tercer informe de gobierno que realizó la pasada semana. También los casos activos que están a todo lo que dan allá en la Sierra Gorda. También platican sobre Peña Miller y Landa de Matamoros, que da a conocer que sus oficinas de las presidencias municipales van a estar cerradas parcialmente. Y además, pues todo lo de las aplicaciones de la vacuna de COVID-19. En el resumen de la Sierra Gorda, la maestra Marina Ponce, presidenta de Landa y de nuevo electa, rinde su último informe de gobierno frente a los delegados de cada comunidad y regidores. Los contagios y casos activos de COVID-19 continúan aumentando. Brota en la comunidad de Guasarca del municipio de Landa ya suman 30 casos. El personal de salud ya se ha movilizado para hacer pruebas rápidas. En Jalpan y Landa, hospitales y centros de salud al máximo de su capacidad. Peña Miller y Landa dieron a conocer que las oficinas de la presidencia municipal cerraron sus puertas. Solo se atenderán casos urgentes y una persona por familia, sin niños debido al incremento de los contagios. Continúan las aplicaciones de vacunas anti-COVID-19 en los municipios. Landa recibe primeras dosis de 18 a 39 años y embarazadas mayores de 18. Se espera fecha de segunda dosis. Y en los deportes con nuestro compañero Diego Ventura nos comenta, pues ya Leo Messi está a todo lo que da en Francia. Ya hay una fecha tentativa para este posible debut, para su debut. Ya no hay posible fecha para su debut. Además, Cristiano Ronaldo deja en claro que no regresará a Real Madrid. Incluso se habla que van a estar juntos. Eso se está hablando en este momento. Todavía no hay una seguridad. El Bayern Múnich gana la Supercopa Alemana. Vamos a ver estos deportes. Estas son las noticias más importantes en el ámbito deportivo. Leo Messi ya ha enloquecido a la afición del PSG. Desde que se hizo oficiar su fichaje, muchos seguidores tomaron las calles y en el estreno como local del equipo capitalino en la liga francesa, Leo Messi salió al Parque de los Príncipes para ser aclamado. El 29 de agosto es el día previsto para el estreno del argentino. También como visitante a Ted Reims es justo el encuentro antes del parón por sus elecciones. El siguiente partido del PSG es el 12 de septiembre contra el Clemon. Si Leo Messi no llega a tiempo a finales de agosto ese sería un momento ideal. Cristiano Ronaldo rompió el silencio. El atacante de la Juventus dejó en claro que está molesto porque su nombre se ha relacionado con distintos clubes europeos como ha sucedido este verano donde se le ha ligado con el PSG Manchester City y hasta Real Madrid. Portugués considera que hay una falta de respeto no solo a su persona por tantos rumores sino también a los clubes con los que se le ha involucrado. Por ello decidió aclarar la situación por medio de un mensaje en sus redes sociales. Cualquiera que me conozca sabe lo concentrado que estoy en mi trabajo. Menos charla y más acción. Este ha sido mi lema desde el comienzo de mi carrera. Sin embargo y en vista de todo lo que se ha dicho y escrito recientemente tengo que exponer mi posición. Más que la falta de respeto hacia mí como hombre y como jugador la forma frívola en la que se me cubre mi futuro en los medios es una falta de respeto a todos los clubes involucrados en estos rumores así como a sus jugadores y personal añadió en su cuenta de Instagram. El día de hoy la Federación Mundial de Tiro con Arco dio a conocer que la mexicana Ana Paula Vázquez reemplazará la tres veces campeona olímpica Ansan en la final de Copa del Mundo de Tiro con Arco y el año de 2021 que se disputará del 29 al 30 de septiembre en Jackson Estados Unidos Coreana ingresó como comodín a la final de Copa tras ganar el oro individual en Tokio 2020 sin embargo ha decidido tomar un descanso y no participar en dicho evento a pesar de estar una semana antes en el mismo lugar ya que competirá en el campeonato mundial de tiro con arco La arquera coreana expresó agradezco mucho la invitación y estoy muy orgullosa de ser campeona olímpica sin embargo no dispare en ninguna etapa de la Copa del Mundo y me gustaría ceder este lugar a alguien que lo hizo Hoy por novena vez su historia Bayern Munich ha ganado la Supercopa de Alemania de la mano de su nuevo entrenador Julian Nagelsmann El equipo bávaro le pudo sacar la victoria a su rival Dortmund siendo el primer título que consigue el DT alemán Los goles tuvieron que esperar al minuto 42 cuando el polaco Robert Lewandowski metió el primer gol del partido así también aumentando su cuota goleadora 4 minutos después de arrancar la segunda parte llegó Thomas Müller para el segundo gol En el minuto 63 apareció el capitán Marco Reus del Dortmund pareciendo que podía emparejar el marcador pero nunca pudo llegar a ese ansiado gol El que se apareció fue el Rene Van Dotskip que marcó el doble que aseguraba la victoria del club bávaro Y en nuestra sección de tecnología llega a México esta camioneta de la marca Chevrolet Volt 2022 pues resulta que es todo un suceso y se lo queremos presentar también la marca Realme sorprende con su primera laptop vamos a verlo Chevrolet México presenta en nuestro país su primera SUV 100% eléctrica algunas de sus características son incorpora una batería de iones de litio que otorga hasta 397 kilómetros de conducción brinda una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 7 segundos una unidad de manejo de un solo motor que genera 200 caballos de fuerza y 266 libras-pie de torque en cuestión de seguridad el sistema de frenos de esta SUV cuenta con control electrónico de estabilidad Stability Track y ABS en las cuatro ruedas llega con un precio de 930 mil pesos Realme innova y sorprende con el lanzamiento de su primera laptop la Realme Book Slim llega en un cuerpo completamente de metal y con un diseño bastante moderno y atractivo tendrán variantes gris y azul su pantalla es de 14 pulgadas IPS en resolución 2K protegida por Gorilla Glass que además cubre el 90% de la parte frontal por dentro trae al Intel Core i3 y Core i5 de 11ª generación gráficos Intel Iris Xe 8 GB de RAM y el almacenamiento de 256 en SSD y con esto concluimos Super 9 Noticias yo soy Lina Mendoza y nos vemos la próxima semana informada no ha podido evitar este mundo totalmente porque hay más de gente hay que poner por delante la verdad que hay que respetar a la gente que creo que puedan ser más competitivos que les pueda y que en esta ocasión nos encontramos transmitiendo desde la cabetera municipal de Landa de Matamoros